Un hombre asegura que la mujer que eligió como esposa es un laberinto sin salida. Que pasen los litigantes, por favor. Este es el demandante, Juan Manuel Reyes, quien le exige a su esposa que deje de maltratarlo porque él está cansado de ser su esclavo. Esta es la demandada, Yolanda Ocadis, quien aduce que su esposo está en la obligación de hacer lo que ella diga. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien. Juan Manuel, usted es el demandante. Explíqueme lo que alega. ¿Cuál es la demanda y qué exige usted? Mire, doctora, yo le vengo a pedir de todo corazón que le dé un consejo aquí a mi esposa. La demanda se trata de lo siguiente, que mi esposa me trata muy mal en la casa. Me pone a hacer los quehaceres después de que regreso de mi trabajo en un calendario y hasta me tiene marcado los días que me toca planchar. Y no es de justicia social que me siga tratando de esa forma. Ya se lo dije, que si no cambia, me voy de la casa. Tú no te vas a ningún lado. Tienes que cumplir con tus obligaciones con tus hijos. Sí, pero todo con un balance en la vida. Porque si el señor trabaja, ¿usted trabaja fuera de la casa? No, yo hago todo el hogar. Los niños, plancho, labo. ¿Pero entonces cómo plancha él? ¿Por qué plancha él? Dice que aparentemente, doctora, hace todas las cosas. No es cierto, eso es falso. Lo único que hace, sí, estar siempre en la casa muy pintadita y toda la cosa. Y llego yo y veo ahí el tiradero. Hasta mis hijos a veces me tienen que ayudar. Tenemos una niña de seis años y un niño de doce. Está mintiendo, señora juez. Viene y hace lo único que hace. ¿Cómo va a estar mintiendo? Sí, porque cuando plancha, quema las camisas. Le mando a hacer un salto. Sí, ¿qué cree, doctora? Pero cuando plancha, quema las camisas. No, pero más de una sola vez. Fue una sola vez. No, no fue varias veces. Pero si usted, señora... Ay, Dios santísimo, esto es grande. ¿Sabe qué, doctora? Yolanda, si usted es amada de casa, es él el que está en la calle trabajando. ¿A qué hora trabaja usted, señor? Pues yo casi trabajo de sol a sol. Fíjese, graciosamente, yo en mi trabajo soy muy exigente con el personal que yo... ¿A qué se dedica usted? Manejo. Yo manejo personal que maneja maquinaria pesada. Imagínese usted. Sí, yo allí soy muy exigente, pero nomás llego a mi casa y con este ogro me espanta. Me espanta totalmente. Yo no quiero que te espantes. Ahora yo no comprendo. Si el hombre trabaja de sol a sol, llega a su casa cansado, usted está en su casa todo el día, ¿por qué tiene que planchar él? Que haga algo, siquiera dos veces a la semana. Pero si el hombre trabaja, Yolanda. Sí, sí, pero es que yo me dedico a hacer todo lo de la casa. No me doy abasto. Yo llevo a los niños, los traigo, hago la comida. Ya no tengo tiempo para más. Toda la vida, doctora, no le parece a ella todo... Le parece... Digamos, si yo me pongo a trapear, me dice, allí hay basura, allí está sucio, trapearle otra vez. Nunca está conforme de todo lo que yo hago después de que regreso de mi trabajo. Bueno, ¿y por qué usted aguanta tanto, señor? ¿Quiere que le diga? Sí, dígame. Es que yo quiero mucho a mis hijos. Y definitivamente, hasta este momento, por eso le vengo a pedir un consejo a usted que también se lo dé a mi esposa. Sí, pero fíjese una cosa. Sus hijos están viendo una escena en el hogar que es muy fea. Eso fue lo que yo ya le dije a ella, doctora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ella les dé esa clase de escuela de ejemplo, verdad? Claro. Pero no entiende. Lo único que hace es gritarme y cuando me grita, la verdad, sí me da miedo. ¿Por qué le da miedo? Yo no necesito que tengas miedo. Yo quiero un hombre a mi lado. Yo me casé para tener protección, para tener cuidados. Es tan decepcionante. Yo quisiera un hombre a mi lado, no un pelele. Tú tienes la culpa. Mandilón. Tú tienes la culpa. Mandilón. ¿Qué cosa es un mandilón? Pues es un hombre que siempre hace todo lo que la mujer le dice. ¿Se imagina, doctora, si mis compañeros de trabajo supieran que mi esposa me grita? Bueno, hasta me correrían de la empresa que trabajo porque yo allá soy muy enérgico. Pero con mi esposa no he podido, no veo la salida totalmente. No la veo. No la veo. ¿Y si te divorcias? Yo necesito un hombre, un hombre. ¿Y la dejas? Eso es lo que yo quisiera. ¿Y eres tu propia persona? Eso es lo que yo quisiera dejarla, pero... Ella no está feliz contigo. Dice que tú eres un mandilón. Pero no, pero no puedo dejarla, doctora. ¿Por qué? No la puedo dejar porque... Tu obligación es estar en la casa con los niños, educarlos. Sí la quiero, pero ya le digo que cambie un poco. Ella me prometió que ya iba a cambiar, pero fíjese que yo no veo ningún cambio. No hay cambio. El calendario me sigue exigiendo más, más y más. Empezó primero que con el sábado y domingo a ponerme a trabajar ahí en la casa. Y ya pues le vuelvo a repetir un calendario y ya está, me apuntó los días de la semana. Yo estoy aquí escuchándolos y casi no lo creo, no lo creo. Pero es que es mínimo lo que hace. Así es, doctora, fíjese. Llegando del trabajo... Yo ya no la soporto definitivamente. Es justo que laves tu plato, tu cuchara. Eso es justo que lo hagas. Sí, bueno, yo no tengo problema con eso. Si él come a deshoras y ensucia su plato y bueno, ya está todo fregado, que laves su plato. Eso no tiene nada de malo. Eso no creo que te perjudique mucho. Ahora, que él venga de trabajar todo el día y tú estés en la casa todo el día. Ahí está viendo la televisión. En el calendario dice, planchar hoy después del trabajo. Dos días a la semana creo que no es mucho. Y es una camisa la que viene planchar. No, para ti toda la vida nunca hago nada. Un momento, yo voy a un receso porque aquí hay alguien que le patina. Y yo tengo que ver a quién le patina. Porque a mí algo no me hace sentido aquí. Esto yo no lo comprendo. No comprendo la frialdad de ella. Como dice, dos días de planchar. Sí, nunca se llena, nunca se llena de lo que hago. Nunca está satisfecha. Voy a un receso y cuando regresemos, le damos solución a este problema del mandilón. Después de la pausa. Ya acostumbraste. Ya acostumbraste. Ya acostumbraste. Entonces eres hijo de maltrato y todo. Pues quizá, tal vez si fuera diferente, me gustaría hacer más sujeto. Juan Manuel demanda a su esposa Yolanda y exige que yo le dé un consejo. Para que ella no le exija a él tanto de los quehaceres del hogar, ya que él trabaja en la calle de sol a sol, trae la plata a la casa y luego llega y en el calendario está escrito que hay dos días en la semana donde tiene que planchar. Me imagino que tienes que planchar la ropa de ella y de tus dos hijos y la tuya. Hay días que tienes que fregar, que limpiar piso y lo más simpático del caso es que ella es ama de casa. Ella no trabaja fuera de la casa. Solo trabaja dentro de la casa. Dice Yolanda, yo necesito un hombre que me apoye. No, pero Yolanda, tú no necesitas un hombre, tú necesitas un esclavo. Yo la soporto porque yo quiero mucho a mis hijos y le vuelvo a repetir. No, tú la soportas porque eres flojo, flojo de carácter, porque tú no tienes por qué soportar esto. Esto no es un matrimonio, esto es una desgracia. ¿Tú es una desgracia? Tú trabajas en la calle. Una cosa es que tú llegues y todo esté limpio y tú ensucias un vaso y tengas la cortesía de lavarlo. Qué bien. Pero otra cosa es que trabajes todo el día y llegues a planchar. Es una locura. Pues sí, doctora, pero... No, yo no acepto la imposición, no la acepto. Me parece que estás errónea, total y completamente. Es lo justo, doctora, porque... Yo ya se me acostumbré. Te acostumbraste. Sí, ya me acostumbré. Entonces eres hijo de maltrato y todo. Pues quizá, tal vez si fueras diferente, me gustaría más, fíjate. Mira qué simpático, ahora, porque cumpliste con ella, le gustas menos. ¿Sabe qué es lo que le interesa a ella más bien de mí? ¿Qué? Lo que le interesa es la casa y el dinero que le traigo. Porque ya me di cuenta que no me quiere, no me quiere, pero yo sí la quiero, doctora. Yo sí la quiero. ¿Y está dispuesto a seguir aguantando? Yo te necesito la casa para que cuides a los niños. No, ya definitivamente se derramó la gota del vaso y en este caso por eso le vengo a pedir un consejo. Mira, Yolanda, luce tan simple y tan buena. Aparentemente, pero para mí es un logro. Yo no sé cómo la he podido soportar. Yo quisiera que como te comportes en tu trabajo, como un hombre, así te comportaras en esta casa. Les darías mejor ejemplo a tus hijos. Pero tú, al contrario, el ejemplo que les estás dando, el otro día, doctora, ¿qué cree que me dice la niña? Dice, oye, papá, y ahora que yo sea grande también voy a tratar así a mi esposo. Fíjese nomás qué clase de escuela le está dando a los hijos. Si tiene un esposo de tu tamaño. La niña, fíjese a atreverse la niña de seis años que tenemos. Y tú que lo permites. Ahora te voy a decir algo. Tú viniste a la sala a pedirme un consejo para tu esposa, pero el consejo no lo necesita ella. Ella, no. Ella está clara, clara, clara. El consejo te hace falta a ti. Pero me exige demasiado, doctora. ¿Y tú que se lo permites? Puede ser que sí. ¿Y tú que se lo permites? Ya me pasé de bueno, sinceramente. De zángano te pasaste. Ya me pasé de bueno. Sí. Yo quería un hombre, un apoyo, pero no una persona como tú, un mantilón cualquiera. Bueno, mira lo que vamos a hacer. Este va a ser mi consejo y no es para ella, es para ti. Sí, doctora. A ella no le hace falta consejo ninguno. Tú no eres un marido, tú eres un esclavo. ¿Tú me entiendes? Y el único que está permitiendo que eso pase, eres tú. El único que tiene que ponerle final a esa situación, eres tú. Cuando tú llegues del trabajo y ella te diga a planchar, tú le dices, no mi amor, hoy no voy a planchar, ni mañana tampoco. ¿Sabes por qué? Porque trabajé de tal hora y tal hora y estoy cansado y hoy no voy a planchar, ni mañana tampoco. Planchas tú y si no te conviene, trabaja, págale a una sirvienta y que planche ella. Pero yo de mantilón, no más. Y si tú no te funciona mi consejo, divórciate. Porque el ejemplo que le estás dando a tus hijos, a tus dos hijos, es horripilante. Horripilante. ¿Tú me estás oyendo? Y tú vas a perder a un buen hombre, que tú consideras como un mantilón, pero una buena persona, de buenos sentimientos, que siempre te ha complacido. Mira, a ver, alístate, que vas a perder a un buen padre de tus hijos. He dicho, caso cerrado. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Locura!